Amigo mío, deja hablarte de mi pena Nunca pensé que me volviera a suceder Que una mujer me apuñalara por la espalda Y lo más triste que ella es por segunda vez Volví de nuevo a creer en sus promesas Y mi alma entera y también mi corazón ¿En qué sirvió si me jugaron a la mala? Y me inyectaron otra dosis de traición Tomé mil tragos de su amor por muchos años Me acostumbré a beber confiado sin dudar Y de repente me vaciaron la botella La sombra de otro se encargó de lo demás Volví de nuevo a creer en sus promesas Y mi alma entera y también mi corazón ¿De qué sirvió si me pagaron a la mala? Y me inyectaron otra dosis de traición Amigo mío, si la miras no más dile Que de su mesa me voy a retirar Pues en las cosas del amor y las mujeres Siempre acostumbro a beber y no invitar